Hemos criticado, hemos hablado, hemos apoyado las personas que hacen su tatuaje, que eso es un arte, hay profesionales que ejercen pues el ser tatuador, habemos muchas personas, me incluyo, incluso el mismo Alfredo tiene tatuajes, ahora bien, una persona mayor de edad, y cuando hablo mayor de edad es una edad avanzada, como los 80 años, está bien que una persona se haga un tatuaje a esa edad, y es que Fefita la Grande, la merenguera dominicana, está siendo fuertemente criticada porque se ha hecho una especie de águila, lo que no puedo lograr ver bien en las fotografías, en el video, perdón, es si se lo hizo en la espalda o en el estómago, el punto es que tiene su tatuaje, 80 años, casi 81, y la gente está diciendo, ay, pero que Doña Fefa, repétese, la piel no es igual, entonces, realmente, ¿hay una edad para hacerse los tatuajes? ¿Se ve mal que una persona mayor se haga uno? Mira, yo no le quiero decir a nadie lo que tenía que hacer con su vida, ¿verdad? No, eso es verdad. Porque ella sí quería hacerse el tatuaje, ahora, a los 80 años, pues mira que lo haga, porque eso es su cuerpo, ella decía. Y su dinero, su cuerpo y toda esa vaina. Ahora, ese tatuaje no le va a quedar bien, la piel tuya no es la misma a los 80 años, ese tatuaje en algún momento va a perder la forma, y fíjate, no es que cuando tú te hagas uno joven y luego te vuelves más viejo no vaya a cambiar la forma también, Ajá. Pero al de ella se le va a ir inmediatamente la forma de ser tatuaje. Pero, Alfredo, si vamos a eso, el que tú y yo tenemos, en algún momento se le va a ir la forma también, pero ya está ahí. Exacto, se le va a ir la forma también. Sáquemos que no hay... Pero ellas ya están haciéndose un tatuaje en piel arrugada. Mira, dice... A ver, vamos a ser... Es la realidad. Vamos a ser sinceros y vamos a ser realistas. La piel de ellas no es la misma de una persona de 30 años o de 25. En vez de hacerse una águila, se le va a hacer una pasa, una pasa. Eso es lo que va a quedar a él. Es el chorio, mentido. Una pasa. Lo que va a quedar es un blob ahí, un blob ahí medio raro. Dice Héctor en las redes sociales, Héctor Espinal, me dice, en una piel de 80 años no se hace tatuaje, se llama bordado. Un bordado. Qué mal. Yo no quiero, tú sabes, criticarla. Tú vas para el infierno, pichón del demonio. Yo no quiero criticarla, yo no quiero, tú sabes, tirarle a ella y nada de eso, pero esa es la realidad del asunto. Mira, a mí me encanta, a mí me encanta dar juicios, porque yo me la doy en jueza, pero yo debo de reconocer que si ella se siente libre y en sus plenas facultades de elegir algo en su cuerpo que ella quería, siempre ha sido, por ejemplo, en el caso de Fefita, siempre ha sido muy dinámica en su manera de vestir las pelucas, los tacos, los brillos, etc. Creo que su personalidad lo abarca bien. Yo creo que hay que saber exactamente lo que tú quieres, sin importar la edad. Yo no voy a hablar mucho porque yo soy media loquetía y cuando viene a ver cuando tengo 80, me hago una cara y me hago otra águila yo también. Los culpables son los hijos de Fefita, que no aconsejan a su mamá. Pero es que, mi amor, los hijos no están para aconsejarte, los hijos son sus hijos, mis hijos no tienen que estar opinando en nada, primero voy a decir una vieja. Fefita se ve que es una de esas mujeres que por más consejo que le den, ella va a hacer lo que le da la gana. Es rebelde, es revolucionaria. Ahora, yo entiendo que si usted, al 80 años, fue que usted tuvo la oportunidad de hacerse eso porque no pudo antes, hágase. Usted se quiere tirar un paracaídas a los 90, hágalo, sea feliz. Pero muy tarde, a los 80 años. Como sea, adivina quién se va a comer la piel cuando yo me muera. Lo gustavo. Ajá, entonces, gran cosa. Bueno, vamos a abrir las líneas porque queremos saber, queremos saber cuál edad es la prudente para tú hacerte un tatuaje. ¿Usted cree que Fefita la Grande como que se pasó un poquito de la raya? ¿Cuál es el límite de la patria? Mira, yo creo que te lo debes hacer como hasta los 35 años. Ah, pues ya tú no puedes hacerte manar, Federico. ¿Para qué puedes? Es que yo no quiero, Mara. ¿Quién te dijo que no? Yo voy a cumplir 36, todavía me faltan algunos. ¿Y todavía te faltan? Sí, unos pequeñitos que tienen el significado de mi familia. Pues mira, antes de que se te caiga. Es verdad, date rápido. Exacto. ¿Qué te pasa? Para que lo puedas disfrutar, para que te salga una celulitis donde no te tiene que salir ácido. Sí, yo sé como el primer guandul. ¿Qué te pasa? Ya, 2, 1, 2, 2, 4, 6, 9, 3, 9, 3. Dicen por ahí que la Fefita es una ridícula por hacerse el tatuaje a esa edad. ¿Qué piensas tú? Y bueno, señores, yo soy de la que respeta mucho a los mayores. Yo voy para vieja, Alfredito, y fácilmente me haga uno cuando te viejas. Pero mientras tanto, dice Anthony, lo de Fefita no es un tatuaje, es un jeroglífico. Ay, Dios mío. Dios mío, ¿pero qué es esto? Que te respete, respete a esa señora, que esa señora es una dama de la música. Yo no voy a criticar a nadie que se haga tatuaje a diferentes edades, porque cuando viene a ver yo me la... Sí, pero yo tengo que ser... Uno no sabe, ¿verdad? A mí, yo... Yo siempre dije, no me voy a hacer tatuajes, aquí tengo dos. Yo siempre he querido hacerme más, yo lo que tengo es uno nada más, y siempre he querido hacerme más, pero... Pero, ¿pa' qué? Exacto. Pero es que total, cuando me muero es que nada. Oye, yo lo que tengo es un lagarto, que no significa nada, pero me lo quise hacer y punto, y se acabó. ¿Pero? Un lagarto. No, pero qué relajo. Qué relajo. Qué relajo. Pero nada, seguimos. Ese es un ex, lo que más que él no quiere decir, le decían el lagarto. No, no, ¿a qué va? Sí, sí. Vamos a la línea. Dos, uno, dos, cuatro, seis, nueve, tres, nueve, tres, helo, buenos días. Yo, Jani, buen día. Jani. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, mi amor, cuéntame. ¿Está bien, 80 años, un tatuaje? Sí, a la gente hay que dejarlo hacer lo que ellos quieran. Si tú te sientes feliz haciéndotelo a los 90, házatelo a los 90. Por eso es que nosotros, los seres humanos, no somos felices, porque criticamos a los otros. Déjenla tranquila, esa pobre mujer. Y no tanto eso. Pero, ustedes dicen que a los 30, que a los 35, que a los 40. Yo me hice un tatuaje a los 47 años. Y la señora que me estaba haciendo el tatuaje me dice que la piel mía estaba mejor que una de 20. Ay, pero fíjate. Alfredo, uno de los que tiene la piel bonita, que es la piel mía. Exactamente, no importa la edad. Quizás, Fecito, se está dando inyecciones de, no sé, de algo que la piel de ella también. Señor, el caldo de gallina vieja es mejor caldo, lo que dicen. Exactamente, el que va a tener problemas, el que le está haciendo el tatuaje, porque imagínate, si la piel de ella está tan arrugada. Ya, pobrecito. Pero no es un profesional. Exacto, va a tener que estirarle esa piel. Pero déjala tranquila. Ese tatuaje le va a durar 12 meses, ¿para qué? Cicatrices, cicatrices. Ella no es diabética. Y nadie sabe si ella se muere ahorita y está muy contenta. Mira, la movilidad, tape para allá, tape para allá. Hubo algo que ella dijo que me gustó. Por eso es que el ser humano no es feliz. Cuando una persona anda jota, molestando en esta vida y amarga de la vida, es porque no ha podido hacer lo que quiere en su vida y no es feliz. Exactamente. Se ve yo sin envidia que le tienen a la doña. ¡Bravo, Fefa! Gracias, Johanna. Se ve la tranquila. Bye, bye. Bye, bye. Vámonos con Jacinto. Jacinto, buen día. Jacinto, ¿qué tal? Cuenta, cuenta. Muy buenos días tengan ustedes. Buen día, mi amor. Yo estoy de acuerdo con ustedes, que cada quien hace lo que tiene que hacer. Y soy de lo que digo que todo se puede hacer, pero con la edad que tú tengas. Tú puedes tener 20 años y hacerlo a 40 lo mismo que sea a los 20, pero tienes que estar tan seguro que tú tienes 40. Desgraciadamente, ella se siente bien con eso y hay que hacerlo. Yo no me lo haría ni me lo voy a hacer nunca. Nunca me he hecho ni siquiera un tatuaje. Para mí, yo estoy como Shorty. ¿Para mí eso para qué? Definitivamente. Y a gente que no le luces, tampoco. El esposo mío es igual que tú. Ay, no, yo no. ¿Para qué tú te vas a querer hacer más? Y yo, bueno, mi amor, a ti no te luces. A ver, a tu personalidad no te luces. Ale, ¿tú no has visto unos prietos con un tatuaje que lo que parece es una mancha? Ay, Dios mío, tu lacita. Este es el Morning Show que te mantiene al día. La bodega de la mañana por 93.1. Amor, bachata y más.